qué rollo gente estamos en otro vídeo aquí con el genaru el plomero number one de la compañía cálmese wey vamos a quitar este water heater y vamos a poner uno nuevo aquí está el nuevo water heater que vamos a poner le voy a poner las las conexiones del gas aquí y una tequi para instalar el tanque de expansión hay que dar listo el nuevo calentador de agua y ya está prendido y ahí están todas las partes el co-test todo está quemando bien gracias por suscribirte